Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este miércoles 21 de septiembre. A la fecha en Sonora se han regularizado 75 mil vehículos de procedencia extranjera, de los cuales 44 mil ya fueron emplacados, cifra que representa 187 millones de pesos captados que se destinarán a distintos municipios de la entidad para proyectos de obra pública. Dos órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables del homicidio de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Onavás fueron liberadas y se espera que los próximos días sean ejecutadas. La confección de los nuevos uniformes escolares estará a cargo de la empresa Clots & More S.A.D.C.B., ganadora de la licitación lanzada por el gobierno del estado con una inversión de 464 millones 886 mil pesos para fabricar 462 mil 776 conjuntos de uniformes. El área de medicina interna del Hospital Ignacio Chávez es rehabilitada con instalación de cableado eléctrico nuevo, la red de suministro de oxígeno medicinal y con la ampliación de los marcos de las puertas de acceso, tras registrarse el pasado 9 de septiembre un cortocircuito que afectó la línea de conducción de oxígeno. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, firmó el decreto que prohíbe el uso de pirotecnia en eventos del gobierno del estado e hizo un llamado a los municipios de Sonora para que se sumen a esta iniciativa en beneficio de la salud de las mascotas.